4, 3, 2, 1 y cruce izquierda 1, para derecha 1 K, acaba en izquierda 6, para derecha 4 bota, 50 con botes y encima doble derecha 6 se cierra en 4, repito doble derecha 6 se cierra en 4, para muy seguido izquierda 6 en salto, izquierda 4, para muy seguido derecha 3 se abre a 4, esta derecha 3 se abre a 4, para izquierda 3 K salta, para 20 derecha 3 K más, derecha 3 K más, frenando poco mini derecha 3, 3, frenando poco mini derecha 3, acaba en izquierda 6, para 20 derecha 3, hacer y frenar mucho, para izquierda 1 tarde, acaba en derecha 5 para arriba, abrirse mini derecha 5 más, 20, Chican derecha izquierda 5, abrirse y frenar mucho, izquierda 4 se cierra en 2, izquierda 4 se cierra en 2, ras 100, al fondo derecha 3 más, 100, encima doble izquierda 5, ojo se cierra en 3 lejos, ojo se cierra en 3 lejos, acaba mini derecha 4 K, 50, izquierda 3 K menos, y después de rasante, derecha 2, derecha 2, acaba en izquierda 6, 100, frenando y encima mini izquierda 4 bota, para doble derecha 4, se cierra en 3 en cruce, acaba en izquierda 6, menos menos, y frenando para Chican derecha, izquierda 3, ras y engaña, 50, derecha 2, ojo no ceñir, para izquierda 6 en rasante, para derecha 6 en botes, para mini izquierda 5, buena, mini izquierda 5, buena, 100, y frenando mucho, derecha 1 para abajo, mala, hacia derecha 6, abrirse y frenar mucho, derecha 2 para arriba, 50, atención, izquierda 1, atención, izquierda 1, penaltadita, para abajo, 50, izquierda 6 más, 100, rasante recto, acaba en ese, es menos menos, y frenando mucho, izquierda 6, está frenando mucho, izquierda 6, para muy seguido, derecha 2 K, muy para abajo, hasta derecha 1 K, derecha 1 K, abrirse hacia derecha 2 K, no ceñir, derecha 2 K, no ceñir, 50, mini derecha, mini derecha 3 K, abrirse hacia mini derecha 5, para rasante, en izquierda 6, 200, mini derecha 6, para mini izquierda 6, y 100 con muchos botes, frenando, izquierda 3 para arriba, frenando, izquierda 3 para arriba, acaba en Chican, derecha, izquierda 6, 50, izquierda 2 K, se abre a 4, repito, izquierda 2 K, se abre a 4, 100, derecha 4, Sassar y frenar, para escuadra izquierda, repito, derecha 4, Sassar y frenar, para escuadra izquierda, ras, 100, izquierda 4, Sassar, para mini derecha 3, esta mini derecha 3, para muy seguido, izquierda 2 K, muy seguido, izquierda 2 K, 50, rasante, rasante apuntando a torreta, rasante apuntando a torreta, 200, y doble derecha 4, se cierra en 3, doble derecha 4, se cierra en 3, abrirse y frenar, para mini derecha 3, en hormigón, menos, y acaba, derecha 3, acaba en izquierda 6, y acaba en escuadra derecha, 200, mini izquierda 6, en rasante, acaba en derecha 6, para izquierda 5, abrirse 50, izquierda 4 K, ya está, abrirse izquierda 4 K, para 50, mini derecha 3 K, mini derecha 3 K, acaba en izquierda 6, para muy seguido, derecha 4 más, derecha 4 más, acaba en izquierda 6, larga, 20, para mini derecha 5, abrirse y frenar, hacia derecha 3, abrirse y frenar mucho, 50, mini derecha 2, para abajo, para muy seguido, doble izquierda 2, se cierra en 1, esta doble izquierda 2, se cierra en 1 tarde, acaba en salto, en derecha 6, para muy seguido, izquierda 6, 20, acaba en mini derecha 5, 50, mini izquierda 2, tarde, para muy seguido, doble derecha 2, acaba en rasante, y ojo, peligro, en derecha 3, ojo, peligro, derecha 3, 50, chica en izquierda 5, derecha 6, 100, derecha 6, y frenando, izquierda 1, frenando, izquierda 1, después de bote, no ceñir, 50, venga, Billy, derecha 3, no ceñir, y meta, derecha 3, no ceñir, y meta, para izquierda 4, larga, bien,